Hola, soy Handigard de Azabal y este vídeo lo hice pensando en ti. En este vídeo te voy a mostrar cómo yo hago estas madejas que utilizo al momento de tejer el chaleco caleidoscobio. Lo primero que hago es que tomo las dos madejas que voy a utilizar para el cuadrado, en este caso fucsia y mostaza. Tomo las puntitas juntas y empiezo a enrollar. Esto lo hago por más o menos unas 60 vueltas. Y luego lo hago por unas 12 vueltas más o menos para que quede una cintita. Cortamos y listo. Ya tenemos nuestra madeja para tejer un nudo cuadrado.